¿Alguna vez ha escuchado sobre el Plan de Seguridad del Agua? Conocido también como el PCA. Es una metodología que permite identificar y evaluar los peligros y riesgos asociados a las diferentes etapas del sistema de agua, es decir, desde la cuenca hasta el consumidor. Mire, el Plan de Seguridad del Agua cuenta primero con un diagnóstico. La Junta de Agua tiene que irse allá, hacer un recorrido y valorar todos los riesgos que lleva el sistema. Y cuando ya tiene los riesgos, los va ponderando si son altos, medianos o bajos. Y de ahí saca qué acciones va a realizar, dándole prioridad a los riesgos altos. Y elabora su plan. Y ahí en el plan sale qué se va a hacer, la acción correctiva, quién lo va a hacer y cuándo, en qué momento actuar. O sea, le enseñamos a hacer gestión también. Porque si ellos no tienen la capacidad, por ejemplo, de hacer gestión en la parte económica, tienen que hacer gestión afuera, que los apoye la alcaldía, que los apoye otro organismo internacional o la misma comunidad les puede ayudar a manejar el plan. De acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, expresa que la calidad del agua puede ser controlada por medio de protección de las fuentes, el control de los procesos de tratamiento, la gestión de la distribución y el manejo a nivel intradomiciliario. Hay sistemas que tenemos, nosotros tenemos en el departamento censados 117 sistemas, pero todavía estamos actualizándolos más, porque hay sistemas que no se han sumado todavía. Pero de esos 117 hay un 60% que le estamos dando cobertura en la vigilancia, falta todavía. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Todo sistema, todo sistema. O sea, si hay una junta que tiene dos sistemas, pues son dos PSA. Por ejemplo, ANDA, ANDA tiene una gran cantidad de sistemas, entonces ellos nos elaboran, en ese caso ANDA elabora los PSA y nos los presenta a nosotros. Cabe destacar también que estas son parte de las acciones que se complementan. Al estudio que ya se desarrolla en el seno de la Asamblea Legislativa, con lo que será la Ley del Agua. Para Noti9, informó Roger Baires.